Ok, si no vas con Biblia, pues, vamos. Buenos días, hoy es el Día del Señor, así que vamos a la iglesia a recibir las palabras. Estamos buscando otro regalo que le dieron a Iván, que es el finger spinner, esa cosa. Vamos a preguntar si hay, aquí en esta biblioteca. Ay, qué lindo. Es como el túnel de los juguetes. ¿Por qué no son así? La juguetería no lo vende, pero eso es que en la tienda donde venden teléfonos, sí lo vende. Vamos para la tienda que vende teléfonos a buscarlo. Por aquí arriba, Iván. Sí, está solo el centro comercial. Ingrem. Una soledad. Nosotros nada más vinimos a esto, en realidad. Gracias por los regalos que le han dado Iván. Está feliz por todo eso. Qué emoción, qué emoción. Está escogiendo el color. No peguen la mano al vidrio. Todas las niñas pegan la mano al vidrio, aquí todo está bien. Ah, quiero un blanco. ¿Me quieres un blanco? Sí, sí. Ahí se viene. Blanco. Claro, él es más chiquito. Viste, sí puede. Dale, le devuelves al niño. Blanco. No lo ha pagado, ya va. Nada, no lo pide todavía. Todavía no, hasta que no se pague, no. Al fin. Luchamos, ¿no? Sí. Sí, sí, luchamos. Uno solo, ¿no? Uno solo. Se vale por tres. Quería, quería comprar dos, pero... Pero ya, ¿qué es? Ahorro. Solo que hayas en otro lugar. Mira, dijo que practicaras en la cama hasta que aprendes. Ponga un video, ya. Ah, qué vio pasa. Para cuidarlo, tira a tu padre, porque es capaz de... A ver. La verdad que el billet viene a la obra. Sí. Mira. No, todavía no lo sueltes. Todavía tú no. Así, así, agarradito ahora, hijo. Dale. Por ahora sí, después practicas ya en la casa. Después practicas ya en la casa, como sea. Vámonos por aquí. Ya, qué felicidad. Tiene un balón de fútbol, que quería. Tiene un billet. Mira, y guarda la casa, ahí está. Y ya. Ya se ha comprado su uniforme y ya. Más feliz no puedo estar. Y falta su pastel. Mi pastel de cumpleaños. De cumpleaños, de promoción. Ah, pensé que mañana era mi cumpleaños. ¿Cómo tú vas a cumplir mañana año? ¿Te pasa? Tú vas a cumplir varias veces al año. Mira, va. Queda bonito. Qué bello. Eso no es magnetismo, hijo. Bueno, pero ¿y sabes que yo puedo practicar esto en la cama? Lo giro, lo lo hace así. No, a ningún tú vas a lanzar. Si tú lo lanzas así, yo te lanzo a ti así. Si tú lo lanzas, en serio. Ay, cómo es la reacción de Ángela. Ah, se le escribió a su amiguito para decirle que le regalaron. ¿Qué te respondió? Que se me había prestado. Ya te lo compré o me lo vas a prestar. Qué felicidad. No puede con tanto. Una muestra. Dale. Así de mamarracho y chusma. 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 Una tienda cerrada, me imagino que emigraron y pusieron ese gran cartel ahí que dice lo que hay que hacer para salir de este país como está. Y yo también lo creo, sobre todo lo de no robar y hay gente que no se da cuenta lo que roba, hay gente que roba una señal de wifi, eso roba, desde las cosas más pequeñas, o se monta en un autobús y no quiere pagar, me encanta esta tienda. Ahora vamos caminando a la casa, ya compramos esto porque ya es tiempo de almorzar, es como las 2 de la tarde y hay hambre, mucha hambre. Estamos en el super, a ver que compramos y amanecieron los precios más caros y el dólar está bajando, yo no entiendo esto. Cali me lo explique, como bajamos el dólar y suben los precios. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llenar? Se lo llevamos una crema de leche y el queso así picadillito. Porque el queso así es más caro, ¿no? Mucho más caro. Vamos a hacer papas bravas. Le ven al tamaño de estas aceitunitas. Tengo alcaparritas, perdón, aceitunitas. Miren qué bonitas son. Alcaparra. No, no, eso no. Yo te compro la merienda otra cosa. Iván, ¿viste el tamaño del carrito? ¿Viste mi tamaño? Este es de niño como tú. Aunque tú eres de mi tamaño. Ok. Agarra hasta allá abajo. De este que es el más barato, que está todo esto vacío, hay dos allá abajo. No, Wally Crunch. Allá está, agárralo, están allá abajo. Hay dos. Uno. Es el único que se vende porque lo demás es incomparable, señores. Agárralos dos. Este es el más barato. Pero no es cosa propia para mí. Porque hay otra cosa. Es el más barato, por eso es que todo está vacío. Este es pudín, chicha, polvo de hornear, maicina, azúcar de polvo o azúcar glas, lluvia de carnaval. Esta es lluvia de carnaval y lluvia de chocolate. Y este es acá, los estés. Mira, ya, vamos a pesar, ese muchacho. Aquí tienes que pesar primero. ¿Tú se pesa? No. ¿Tú se pesa? Sí. Lo cierran. Lo cierran para que no metas más. Gracias. ¿Cómo es cada plátano? $1,138. $1,138. Qué caro. Miren el tamaño de la mantequilla, qué chiquito. Pero es porque es muy costosa la mantequilla. Entonces le hicieron para reducirle el tamaño para que la gente la pueda comprar. Porque es costoso. Leo, interesante. Queso fundido. Carísimo. Carísimo. 11,000 bolívares, ¿no? 11,000 bolívares. Este. Ay, vale, que va a ser lo... Cuidado. Pide, pide. Esas sardinas que ustedes ven ahí, las ven en como anchoas. Y me da risa. Me da risa. Esa es sardina. Cuidado, cuidado. Me parece un cochino. Fíjense a aceptar. No, un cochino. Asustado. Ya en casita, les voy a decir lo que compramos en el supermercado. Para que vean. Lechuga. Dos plátanos a mil... ¿A mil cuánto? Qué locura. A mil y pico cada uno. Está demasiado. Eh... Lechuga. Aquí tengo. ¿Y va a estar para las llaves? Ahí está abierta la puerta. Pueden salir. ¿Las llaves para ahí afuera? Búscala ya. Mira, allá. Esa es tu llave. Compré pepino. Aquí está tu llave. Toma. Pepino. Eh... Pepino. ¿Qué más? Aquí hay tomate. Claro, compré tres tomates porque ahí está demasiado caro. Yo el tomate lo compro a... Mil quinientos. O mil. Y... Es el regalo que lo ha hecho más feliz. ¿Tú sabes qué hacer el regalo? Gracias. Lo ha hecho más feliz. Eh, tomate. Está diciendo que aquí está en cinco mil... Mil cuatrocientos dieciocho. Yo lo compré mil quinientos mil el quilo. Están locos. Compré esto. Que es para el arroz de hoy. Y el arroz de mañana. Para el pollo. Esto que es crema de leche. Y esta, eh... Cómpranlo. Que es súper barato aquí. Y... Es la única marca que es barata. De otras marcas es muy costosa. Y esa es más sabrosa. Eh... Esto es tocineta. Este quesito que venden así en recortes más barato. Y este queso mozzarella. Que... Ya en realidad no voy a cocinar. Voy a cocinar él. Esto es para la semana, pues. Y... No sé qué hacer. Y esto que... Bueno. Alcaparras. Y las aceitunas estaban demasiado costosas. ¿Doscientos gramos de aceituna cuánto fueron? Demasiado caro. Demasiado caro. Yo me quedé que... ¡Eh! Esto fueron... Casi diez mil bolívares. Y yo y que... Ya vos, ¿a qué es esto? No, que si no es el precio. Ese es el código. Y yo y que... Ok. Dame, dame las alcaparras. Que sí lo tenían. Ese era su precio. Y este alcaparrita nos salió en ochocientos bolívares. Este piso. Eso quiere decir que tenemos que comprar para diciembre y guardar hoy este para las hallacas. A mí me gusta comprarlo así, o sea, a mitad de año, este, porque siempre en diciembre cuestan una fortuna. Entonces yo compro a mitad de año y todo, pero es nada. Sí, entonces... Ah, esto que es lo único barato que les dije que había. Que es que vamos a ver una película hoy. Y sí, voy a ponerme a responder sus mensajes porque como estaba en la iglesia y después sale así, me desconecté y me conecté con mi familia. Hagan ustedes lo mismo. Voy a ver qué comentarios me dejaron por aquí. Estoy trabajando y tengo trabajo, como no se imagina. Así que yo voy a despedir este vlog hasta aquí. Gracias por ver, gracias por estar ahí. Yo no me quiero despedir sin antes darle gracias a todas las personas que le dieron regalos a Iván. Yo de verdad estoy full conmovida con ustedes porque yo no me lo esperaba, pues. Es algo, no sé. Es algo extraño, pero yo sé que ustedes se sienten como me siento yo que veo vlogs. Que yo veo vlogs y me siento tan conectada con esas familias que yo veo porque yo veo vlogs donde hay familias. Y siento como que son como mis amigos. Y me imagino que ustedes sienten lo mismo. Yo no sé si en el futuro nos van a estudiar. Que esta generación o en el futuro esto va a ser algo normal. Pero hay mucha gente que no entiende lo que es un vlog. Y lo que es ver un vlog o hacer vlogs. Para mí es como una documentación de mi país. Para mí, como ustedes vieron, los que me siguen desde hace años, me han visto pasar hambre. Me han visto no tener con qué cepillarme. Me han visto no tener con qué bañarme. Me han visto no tener ni un centavito para pagar un carro. Y después ustedes me han visto crecer.